Hablemos de lo que ha pasado en el Perú, donde han descubierto, han interceptado una red que se dedicaba a vender a bebés y operaban desde una clínica clandestina. Ella es Fanny Hurtado Altamirano, la mujer que trató de hacerse pasar en un centro médico de Cusco, Perú, como la supuesta madre de un bebé, pero en realidad había pagado por el pequeño. Las especialistas de enfermería detectaron que la mujer no presentaba un aspecto físico de haber dado a luz, ni contaba con la cartilla de vacunación del bebé. Les indique a las obstetras y les dije que tengan mucho cuidado porque la mamá no tenía controles, no había, el parto ha sido domiciliario, indaguen bien por favor. Ante la evidencia, ella tuvo que aceptar que no era la madre, por lo que fue detenida. Este bebé iba a ser devuelto por Fanny Hurtado, dado que el bebé lloraba mucho y que esta transacción iba a desarrollarse en horas de la tarde. Este caso destapó lo peor, esta mujer habría coordinado con un centro obstétrico clandestino del Cusco, donde se realizaban abortos. El modus operandi de la mafia dedicada al tráfico de bebés sería convencer a las gestantes que desean interrumpir su embarazo y entregar a los recién nacidos a mujeres que no pueden tener hijos. Sí, se ha logrado encontrar que se vendían fetos y también bebés recién nacidos aparentemente, ¿no?, para lo cual se les denominaba como muñecos, muñeco, muñeca, dormido o despierto, ¿no? Rosa Huayua sería la gran cabecilla de esta red de venta de niños que operaba cerca de la Plaza Mayor de Cusco, bajo la fachada de un centro obstétrico. Y claro, tenía sus cómplices. Por ahora se identificaron a dos más, Rubén Mora y Lisette Zambrano, hija de Rosa Huayua. Este atroz negocio lo hacían a través de chats. Los bebés se ofrecían a 3 mil soles, lo que equivale a 811 dólares. Según las investigaciones, por los viajes realizados de la líder de esta red, Europa era el principal mercado.